Muy bien, compadre, comadre, hemos llegado hasta aquí siguiendo cada paso de esos tutoriales para emprendedores. Un método para ser emprendedor y no morir en el intento. Por eso es importante que afiancemos y repasemos los talentos, las habilidades y retos que todo emprendedor debe enfrentar. En el caso específico de los retornados a México, sabemos que, compas, traen un rico acervo de habilidades no certificadas que aprendieron en el día a día y eso hay que aprovecharlo. En México existe una dependencia llamada conocer. En este lugar se pueden certificar muchas de estas habilidades aprendidas. Pero regresando a lo específico de este capítulo, sabemos que todos los emprendedores nos enfrentamos a retos y tenemos ciertas habilidades y talentos que desarrollar. Así que aquí les va. Los retos. Frustración, miedo, desánimo y crítica. Los talentos. Delegar trabajo en equipo. Frustración, miedo y desánimo. Son tres jinetes del apocalipsis que nos vamos a encontrar si es que decidimos el camino de emprender. Aquí vamos a ver cómo enfrentarlos, superarlos y sacarles la vuelta. ¡Vámonos! Frustración. ¿Qué demonios es la frustración? Muchas veces se dice esta palabra, pero ¿a qué se refiere exactamente y cómo podemos superarla? Ojo, digo superarla porque de alguna manera es inevitable que en algún momento tengamos este sentimiento. Es la respuesta emocional que enfrentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no somos capaces de satisfacerlo. Esto provoca ira y decepción, que nos lleva a un estado de vacío. Lo que está claro es que la poca tolerancia a la frustración provoca que, ante la adversidad, nos desmotivemos y abandonemos nuestras metas o proyectos. Y que nuestros deseos pierdan importancia. No podemos dejar que esto nos venza, compas. Entonces, ¿cómo superar esto? Uno, trabaja en la aceptación. Esto te permite dejar de luchar contra algo que no podemos cambiar. Aceptar la vida tal cual se nos presenta, nos ayuda a lidiar mejor con las dificultades. Es importante recordar que aceptar no es lo mismo que resignarse. Ojo. Y por tanto, no significa abandonar y dejar de intentar lograr aquello que deseamos. Cuando aceptas, decides dejar de pelearte contigo mismo y con las circunstancias para centrarte en la solución del problema. Número dos, conciencia de los límites. Es importante que al emprender seas consciente de las limitaciones que tienes en este momento. Tanto humanas como técnicas o de inversión. Es mejor plantearte metas realistas. Lo cual te ayudará a que poco a poco aquellos proyectos más complejos, alocados y fantásticos lleguen. Tres, reconocer errores. Reconoce tus errores. No solo te concentres en tratar de evitarlos y buscar sacar conclusiones positivas de estos. Cuatro, canalizar energía. Canalizar tu energía se trata de buscar alternativas. Cuando algo se complique demasiado, cuando algo parezca imposible, el chiste es que no te quedes inmóvil ante los inconvenientes cuando este sentimiento de frustración te llegue. Piensa, ¿cuántas cosas no habrías hecho si no te hubieras clavado tanto tiempo en tratar de realizar algo tan perfecto? Cinco, no controles. Recuerda que no puedes controlar cada detalle de tu vida y de tu emprendimiento. Muchas de las cosas que suceden no estarán en tus manos controlar. Seis, flexibilidad. Si los vientos soplan hacia otro lado, es importante que te sepas adaptar, modificando tus pensamientos y también tus acciones. La frustración, amigos, mata la creatividad, la productividad y la positividad, por lo que es importante trabajar en contra de ella. Ahora, otro de los jinetes que siempre cabalga acerca de nosotros es el miedo. Comadre, compa, ¿quién no ha tenido miedo? Esto es normal. Cuando estamos por hacer cosas que nos importan, sentimos miedo. Ustedes que han migrado, por ejemplo, es muy probable que lo hayan sentido. Pero, ¿cuál es el miedo más grande de cualquier emprendedor? Exactamente, comadre. El miedo al fracaso. Nos preocupa que el proyecto no salga como queríamos, quedar mal con inversionistas o clientes, o que simplemente nuestro producto o servicio no guste. ¿Cómo evitar que el miedo nos paralice? Algo que ayuda muchísimo es tener un plan de empresa, donde se prevean posibles escenarios y giros hacia dónde virar en momento de contingencia. Hazlo para que los imprevistos no te agarren fuera de lugar. Pero mucho más importante es que te caiga el 20, de que toda gran aventura conlleva riesgos. Y eso es exactamente lo que significa un emprendimiento, una gran aventura. No se puede cosechar éxito sin haber vivido antes fracasos y contratiempos. ¿Cómo encontrar el tesoro si no hubo antes tropiezos, villanos, pistas confusas, traiciones e intriga? Los fracasos son fuente inagotable de experiencia y nos dan la oportunidad de reflexionar para mejorar. Pero el miedo al fracaso no es el único. Hay varios miedos que vencer, como el miedo a arriesgar el patrimonio personal o familiar. Es algo que constantemente vas a experimentar. Las situaciones más catastróficas vendrán a tu mente como quedarte en la ruina, quedarte endeudada o endeudado, y que te persigan con lanzallamas tus acreedores y empleados, o que seas desheredado por tu familia. O peor aún, que dejes en casa a tus hijos. Para que tengas mayor tranquilidad al respecto, te sugerimos algunas estrategias. Uno, control de gastos. Es indispensable, sí, indispensable que mantengas un control estricto de los costos que proyectaste y que mantengas el gasto y la inversión en cuanto a lo planeado. En esta etapa tienes poco margen de error, así que necesitas ser muy cuidadoso. Realiza estrategias donde reduzcas tus gastos innecesarios o prescindibles. Dos, subcontratación. A veces es necesario que en lugar de contratar, subcontrates por proyecto, ya que no te comprometes a una nómina fija. Tres, cobrar. También cóbrale a tus clientes. Cobrar es lo correcto. No les dejes un margen tan grande. Si no está deuda, la vas a cargar tú. Cuatro, calendario de pagos. Pon tiempos para pagarle a tus proveedores. Así como tú das un cierto margen a tus clientes, ellos también te lo pueden dar a ti. Perfecto, compas. Ya tienes algunas estrategias para lidiar con el miedo a la pérdida del patrimonio. Pero hay otros miedos. Miedo a lo desconocido. Pues qué no, compas. Es un mecanismo de defensa de cualquier humano pensante. Por supuesto que un emprendimiento es todo un terreno desconocido. Así que combátelo con trabajo diario. No te quedes sentado rumeando el miedo. Asesórate de expertos. En cada sector hay gente que ha pasado por lo que tú estás pasando. Consulta y aprende de caminos andados. Un experto no es necesariamente alguien con nivel académico. También hay gente con experiencia que se vuelve experta. Y toma en cuenta que emprender es sí o sí salir de tu área de confort. El miedo a la aceptación. Muchas veces el chiste del emprendimiento es que hagas cosas distintas. Cada emprendedora y emprendedor tiene una mente loca distinta. Un restaurante en órbita, entregas a domicilio con drones, masajes virtuales, qué sé yo, compas. La cosa es que lo que te propones puede ser tan innovador que la gente no logra entenderlo. Simplemente porque no hay nada similar en el mercado. Y tú estás consciente de eso. Por eso justamente te da miedo que no lo entiendan. Te recomendamos... Uno. Da claridad a tus clientes sobre las cualidades y beneficios de tu producto o servicio. Si este es único, es importante que expliques y que lo expliques y que lo expliques. Dos. Ofrece tu producto o servicio con un precio justo. Y enfoca en dar un buen servicio. Así te podrás ayudar con el boca en boca pidiendo que te recomienden. Miedo a hablar en público. Es fundamental que no te dé miedo o pena hablar en público. Vas a tener que exponer tus ideas todo el tiempo. Frente a inversionistas, clientes y demás. Y es en eventos públicos, comidas, reuniones, en persona o virtuales. Como el rostro identificable del proyecto, tienes que pulir esa habilidad. Además de trabajar en comunicar correctamente aquello que quieres. Es uno de los aprendizajes más valiosos de un empresario. La única forma de vencer este miedo es haciéndolo constantemente. No te limites para expresar tus ideas. Te recomiendo que hagas un borrador con los puntos más importantes de lo que tengas que decir. Eso te va a permitir fijar previamente tus ideas y reflexionar. Y el último jinete, compas. La crítica. ¿Quién no ha recibido críticas? Pero esta es tan molesta como inevitable. Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripa, decía Friedrich Durenmat. Aquí van algunos ejercicios para superar la crítica. Primer ejercicio. No te dejes influenciar por los extremos. Tanto por los halagos como por las críticas brutales. Cuando recibas críticas brutales, es mejor no responder aunque te carcoma el coraje. No respondas enojado. No vas a resolver nada. Deja pasar un tiempo y responde con sensatez. Segundo ejercicio. Analiza qué parte de la crítica realmente tiene algo útil para tu empresa. Tal vez tiene que ver con el trato al cliente, la rapidez, la calidad del producto o servicio. Pero como viene envuelto en un dardo venenoso, pues no te das cuenta del valor que esconde el comentario. Así que escarba ahí y úsalo. Tercer ejercicio. No vivas para los críticos. Vive para ti. Recuerda que para muchos lo que te propones es imposible. La mayor parte de la gente que te criticará en ese sentido lo hará bajo el argumento de que ellos son realistas y tú no. Entre más innovador sea tu emprendimiento, más críticas recibirás. Aprende a recibirlas con elegancia. Las críticas demuestran que hay gente interesada y pendiente de lo que haces. Eso tiene valor. Tu iniciativa está teniendo eco. Cuarto ejercicio. Tú debes ser tu mejor crítico. Siempre observa lo que haces. Aunque tu cliente esté satisfecho, mira que puedes mejorar. Ahora compas, dejemos el miedo y las críticas atrás y pasemos a los aprendizajes que son vitales para avanzar. Uno de los más importantes es delegar. Ya sabemos que tú tienes el negocio completo dentro de tu cabeza. Y en tu corazón, comadre, compadre, te preocupa que los demás no sean capaces de cumplir tus expectativas. Te da miedo que la rieguen. ¿Y te digo algo? Esta preocupación no es infundada. Pero tienes que encontrar la manera de inyectarle al equipo que tú elegiste el contexto general del negocio. El entusiasmo, el compromiso y la pasión por el mismo. No se trata únicamente de confiar en ellos a ciegas, sino de guiarlos. Recuerda que no puedes hacerlo todo solo, ni vigilar todas las posiciones dentro de una estructura empresarial, incluso de una muy pequeña. Las cosas son demasiado complicadas para que las ejerzas tú. Y tarde o temprano terminarás fallando también y además agotado. Una fórmula para delegar es darle mayor responsabilidad a aquellos que van después de ti. Pero si no te sientes a gusto delegando, ¿cómo le vas a dar mayor responsabilidad? Así es, compadre, comadre. Cuando la gente se siente responsable y su trabajo depende de resultados, tiende a ser más comprometida y responsable. Así que aprende a soltar. Pero deja muy claro qué es lo que esperas de esa persona en su posición de trabajo. En cuanto a resultados, metas, objetivos, etc. Delegar requiere supervisión constante y organización. Pero con la gente adecuada en los puestos clave, reducirás tus cargas de trabajo y el estrés. Y podrás enfocarte en seguir creciendo y hacer lo que más te gusta. Si no aprendes el arte de delegar, es muy complicado que tu emprendimiento crezca. Otro talento, trabajar en sociedad o equipo. Relacionarte de manera correcta, respetuosa y cordial con tus socios no es cosa fácil. Mucho menos si alguno de ellos es tu familiar, cosa que sucede mucho en los emprendimientos. Ninguna relación está libre de roces y tensiones, compitas. Pero algo que ayuda a minimizarlas es establecer normas. Límites claros en las funciones de cada uno y que esto quede por escrito en medida de lo posible. Separa las cuestiones de negocios y discute estas solo dentro del trabajo. Evita hacerlo en reuniones familiares, paseos y otros momentos. Háganme caso. Muy bien compadres y comadres, con esto tienen tarea para poner en práctica algunos de los talentos por desarrollar y retos por superar. Nos vemos en el próximo capítulo y último video tutorial de Emprendedores, donde hablaremos de cómo usar las redes sociales y el marketing digital para potenciar tu negocio. ¡Échenle pues! ¡Gracias!